muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de assassin's creed origins vamos con la misión fin de la serpiente de encuentro y en la oficina del escriba real la oficina del escriba real está en la parte norte del palacio estamos en una visión en alejandría todavía vamos a abandonar la ciudad y supongo que a partir de este punto pues ya iremos descubriendo el resto del mapa la ubicación tumba de alejandro magno para esa experiencia hemos entrado en base hay que tener cuidado utilizar a seno para que nos diga realmente bueno marcan muy directamente aquella parte de allí es que estará realmente ahí no en otro lugar sí me queda un trozo para llegar ahí todavía vamos a intentar subir e ir por los techos como solemos hacer en los juegos de assassin's creed no largo no por la pared y así evitar a los enemigos que supongo que en el techo no hay protección de momento de momento porque luego en los assassin's creed pues vemos que luego aumenta la los vigilantes por los tejados y demás aquí usaremos este esta cuerda que no se permite desplazarnos y entramos en una zona ya más peligrosa tuve llegar allí hay enemigos aquí no veo a nadie bueno esta de todas todas siempre me acaban pillando siempre los movimientos más tontos cuando te pillan ves que me está localizando ese creo que me ha escapado lo suficientemente rápido para que no venga el detecte del todo pero vamos a dejar aquí pasar el tiempo un poco y vamos a utilizar a seno a ver si nos marca un poco cómo está el camino por aquí está allí al final a ver esta plaza cuántos enemigos puede encontrar más o menos el objetivo se no porque ha hablado aquí dentro dentro de este edificio está vale está ahí vamos poco a poco que ya soldados es para que no me pillen espera que no me pillen si viene aquí alguno de la derecha o no se ha hablado vale ahora cuidado cuidado espacio viene a verme viene a verme vete de aquí es el momento o he ido por él o escaparme me ha pillado. El otro me ha visto. Hace como que no me ha visto. Bueno. Gran soldado, por cierto. Pues nada. Sí, sigue atento. Es que hay un compañero tuyo delante, pero no me ha hecho nada. Bueno, pues continuamos. No hubiera sido una faena, me hubieran detectado ahora aquí. Entonces estos hubieran venido por mí y no hubiera dado nada. No he durado nada, eh. Claro. Ahí se. Y voy a salvar la vida hasta este de compañero, que también ha caído. Pero bueno, para nosotros mejor. Vamos acercándonos a nuestro objetivo. Uy, este aquí, el soldado, me parece que está fijo delante. No. Hacen rotación para ninguno. Una izquierda, otra derecha. Y el otro para el centro. Vale, o sea, es el momento de moverse. Este lo voy a eliminar. Y este que ahora va a tirar para aquí. Oh, oh, oh. Otro que ha llevado la atención. Sí, viene este aquí. Me está buscando. Y este se ha quedado aquí perplejo por el cuerpo del compañero. Otro que tal cual. Mato un compañero delante no hace nada. No sé qué está pasando aquí. Cosa fácil con este aquí. Vaya. Es lo más fácil y es cuando la... Es cuando me detectan. Bueno, en teoría tenía que estar cerca ya. Ese me tiene fichado. Hostia, están disparando ya flechas. Bueno, el objetivo está ahí cerca, relativamente. Vamos a ir a llegar a él. Es donde está cuerda. Y luego hay otra cuerda aquí a la izquierda, que nos va a permitir llegar al edificio justo. Ahí está. Bien. Aquí tiene que haber enemigos también. Y quiero saber por dónde está la entrada. Voy a un ventanal a lo largo. Hay enemigos. Pues es que aquí como salte y enciende el brasero va a ser una faena grande. No hay un ventanal de estas abierto. Ahí es donde tengo que ir, justo. Está ahí el rombo. Senu, ayúdame un poco. De nivel 11. De nivel 11. Y son de los grandotes, eh. Como no son de los soldados rasos. Este, esta puerta es la más accesible, ¿no? Digamos. Porque está la muralla al lado. Y tíos por todos los lados. Voy a ir por la puerta trasera a ver si consigo entrar por allí. Vale, la muralla no está. Este. Es que vaya el objetivo. Aquí. Vale. Recogemos, sobre todo los dragmas. Y que me ve, que me ve, que me ve, que me ve. Este me va a ver. Verá el cuerpo del compañero. Lo separará antes. Vamos a hacer el cambio. Se queda ahí. Hay que esperar a que nos dé la espalda. Esperemos que lo haga pronto. Vamos a llevar un poco esto, ¿no? Ahí no viene ninguno. Ahora, ahora, se mueve. Vamos a por él. Vamos a ver. Cogemos flechas. Y para adentro. Quiere nada. Escaleras. Está en el segundo piso aquello. Con cuidado, que no haya ningún enemigo aquí. La habitación sombría, solo tiene papiros. Y está con más luz, pues el objetivo. Va a centrar en un aire de investigación. Vale. Estos son los aposentos del escriba real. Estos son los aposentos del escriba. Estos son los aposentos del escriba real. Estos son los aposentos del escriba real. Parece importante. Parece importante. Cerrado. Estos son los aposentos del escriba real. Estos son los aposentos del escriba real. No, no. Eres 10s. Señoras. Development. No tiendo todo dia. En teoría, quizás de la otra estantería esa puede faltar. Parece importante Voy a probar Sí, desde ahí Aquí con la cortina esta Es imposible De aquí desde Este lado quizás sí Desplazándome Ahora sí Ah, una llave El cofre Papeles oficiales Este cofre pertenece al propio escriba real Eudoro ¿Un fondo falso? Una carta Querido Ibis El faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos Actúa con precaución en Sigua El asesinato de la Garza solo fue el primero Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros Sin embargo la situación ya está controlada Genadio está interrogando al populacho Agradecemos tus esfuerzos Ibis Lanza vida Lleva el sello de la serpiente La serpiente es Eudoro El escriba real Bueno pues ya conocemos la identidad de la serpiente Eudoro Ya tenemos que ir a las termas Por él Mataré al Nequeya de Teudoro allí Las termas quedan En el centro En el centro de Alejandría Bueno pues ahora hay que salir de aquí No podamos ser vistos Vamos a sacar todo esto antes Aquí no había nada Lo tenemos por el mismo sitio que hemos entrado Como estaba la muralla cerca pues Será bien Aquí hay dos tíos en la puerta Y la alfombra de León Coño ¿Esto que hace aquí? Bueno Uno que me ha visto Suficiente No pues al corniso no puedo Ahora si se pone feo Bueno nos lanzamos al agua Y ya está y punto Aquí no gua Aquí no Quiero Exactamente Y Adiós K Y Un 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 Aquí... Me detengo hasta mal, eh. Me cortan miedo demasiado. Me cortan miedo demasiado. Parece que no, pero te quitan bastante vida. Otro menos. Vamos con este. Vamos. Ya está. Tiro ahí al final, pero ese no está a la alerta. O sea, que según lo pierdas por la espalda con el ataque de cuchilla, pues ya. Lo elimina. Ahí está. Ya, al que viene, pues lo mismo. No le da tiempo a reaccionar. Y este encima de yo, sí. Lo elimino. Lo he hecho al máximo. Lo hemos saltado ahí. Esto está en la torre. Te voy a matar. No lo he escuchado. Está muy pendiente de la defensa de esta gente que no se enteran de nada. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Nueva ubicación. Transinagoga. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hacéis like, suscribiros. Os espero en el próximo, donde vamos a las termas a eliminar a Eudoro, la serpiente. Hasta pronto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!